no tenemos ni quórum. Así que estos son los temas realmente importantes en los cuales deberíamos poder tener de ejemplo el quehacer del legislativo y de las obligaciones que tenemos los legisladores. En mi calidad de ex ministra de ambiente, por lo cual fui cinco años, debo decir ciertamente que los mayores problemas ambientales los genera la falta de planificación territorial, que no solamente incide en la organización de las ciudades e inciden absolutamente en las políticas públicas, en las políticas públicas donde el órgano rector es el Estado central, inciden las políticas de salud pública por la falta de calidad de agua segura que deberíamos beber los ecuatorianos, incide en las políticas de salud y entonces Ecuador tiene uno de los mayores índices de cáncer de estómago, que no es al azar, es por la pésima calidad de agua que bebemos. Como todas estas políticas y la falta de ordenamiento inciden en políticas que tienen que ver con el gobierno central, es imposible pensar o creer que los problemas de este país se van a solucionar con un error radical e histórico como es eliminar o pretender eliminar la ley orgánica de ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. Más allá de los posibles intereses que se puedan gestionar dentro de ciertos municipios cuando se cambian zonas que son rurales para hacerlas urbanas, sin ningún tipo de planificación. Pero vayamos a lo que realmente tiene que ver con la sostenibilidad y entre esos, porque nuestra norma constitucional claramente dice que la tierra tiene dos funciones, la función social, por supuesto, y la función ambiental. A mí me genera absoluta preocupación y me sumo ya a la forma como le he explicado con toda claridad a mi compañero Pavel Muñoz, en torno porque es necesario un órgano de control. Algunos legisladores aquí han mencionado básicamente que ya los municipios tienen suficientes regulaciones. Si fuera así, quisiera saber cuántas auditorías de gestión tienen los municipios en torno a malos permisos de uso de suelo que han dado en forma arbitraria. ¿Cuántos entonces alcaldes y consejos municipales fueron establecidos con responsabilidades de administración culposa, civil e indicios de responsabilidad penal? Eso no sucede en el Ecuador. Ciertamente el control sigue siendo selectivo y los peores desastres ambientales no nacen al azar, nacen por la mala gestión de los gobiernos municipales, por su falta de planificación, por su falta de prioridad, por su falta de entender que los temas ambientales es creer que se ponen tres tachos para separar la basura en un aeropuerto que cuando pasa la señora recolectando la basura, une la basura. Eso no es gestión ambiental. Deberíamos tener un poco más de conciencia de cuándo hablamos de este tipo de cosas. Adicionalmente aquí se dice que es suficiente el consejo municipal. El consejo municipal, si el gobierno de turno municipal tiene mayoría, hará lo que diga el alcalde de turno. Cuando se habla aquí que el consejo de competencia es suficiente para controlarlos, tampoco es suficiente en virtud de algunos intereses que suelen tener para compartirse competencias cuando les conviene. Cuando hablamos entonces que es el pueblo el que va a sancionar a los gobiernos municipales que lo hacen mal, bueno, el pueblo lo que necesita es saber que si aguantó comprando tanqueros de agua por 20 años, llegó a tener agua, es una bendición. Y si más aún, si les dan sus títulos de propiedad. Lo que quiere el pueblo más allá de eso es tener calidad de vida. Y la calidad de vida solo la vamos a solucionar con una verdadera planificación y ordenamiento de uso del suelo. Cuando hablamos que estas herramientas, algunos considerarían que deberían eliminarse, no solamente que incumplimos con mandatos constitucionales, sino también con aquellos compromisos internacionales que asumimos como país, como la nueva agenda urbana que tuvo la conferencia en el año 2016 y que fue sede de Ecuador y es suscriptor de estos acuerdos. Adicionalmente, ¿qué pasa con aquellas construcciones que no cumplen estándares de seguridad? Ecuador tiene ciertas zonas que son de peligro porque son altamente primero inundables, en otros casos que tienen problemas ya reportadas posiblemente de tener peligro en temas de sismos u otros eventos de índole natural. Por lo tanto, sí requerimos urgentemente que el debate no sea demagógico o que el debate sea con la técnica que merece más allá de cualquier de nuestros intereses electorales en el 2021. Cuando hablamos de oscuros intereses a través de quién tiene la decisión o quién impulsa que estas normas se eliminen o que se elimine un ente como la superintendencia. Algunos compañeros me decían sería mejor tener una superintendencia de ambiente. Bueno, eso sería lo ideal, pero yo considero que en materia ambiental es una materia que tiene que ser altamente descentralizable, que debe estar en competencia de los municipios, pero a los municipios parecería ser que solo les interesa otorgar los permisos ambientales por las tasas que cobran. Eso va muchísimo más allá. Va en temas relacionados a que podamos avanzar en temas de saneamiento, en manejo de las aguas residuales, en el ordenamiento de uso de suelo y adicionalmente en políticas de reforestación y climatización que se llaman hoy en día en el ámbito técnico ambiental. Yo de la ciudad que vengo, hoy pasamos casi 38 y 40 grados, porque a alguien se le ocurre que en esa ciudad deben tenerse las palmeras de Miami. Y quizás en Miami se vean lindas, pero en Guayaquil nos cocinamos de calor. Entonces tiene que haber una política de planificación donde la climatización tiene que ver con reforestación agresiva de especies que sean de bajo mantenimiento y que al mismo tiempo nos protejan del sol bajando las altas temperaturas. Cuando los alcaldes creen que la obra municipal no pasa por eso, es evidente que tenemos que trabajar con los ciudadanos. Y para trabajar con los ciudadanos tenemos que hacer cultura en torno a cómo damos responsablemente nuestro voto cuando vamos a elegir a alguien. Cuando vamos a elegir a alguien deberíamos preguntarle cuándo va a llegar el agua potable a mi barrio, cuándo va a llegar las ceras y bordillos, cuándo vamos a tener alcantarillado, cuándo en mi barrio voy a tener un parque con el cual puedan disfrutar mis hijos. Esas deberían ser las preguntas que les hagamos a los próximos candidatos en la contienda electoral que tiene que ver con el manejo local. Cuando hablamos también de especialidad, tenemos que tener claro que en materia ambiental ha legislado suficiente este poder, pero simplemente sigue quedando en letra muerta. Me sumo a las palabras de preocupación de la ponente y me alegro que la ponente esté convencida de que hay que generar no solamente regulación, sino control con sanciones eficaces que dejen claro que un alcalde, un gobierno municipal tiene obligaciones que cumplir y tiene que rendirles cuentas a su pueblo. Cuando una legisladora se manifestó en el ámbito de que el Código Orgánico del Ambiente debe ser reformado, bueno, el Código Orgánico del Ambiente tiene tan poca vida que ni siquiera todavía lo aplican. ¿Cómo hablamos entonces de reformarlo? En estas palabras, presidente, insisto, el debate tiene que ser muchísimo más plural, tiene que escucharse a los constructores de nuestro país, sí, de toda índole, tiene que escucharse a los alcaldes, ya tenemos al alcalde de Cuenca, también hay pronunciamientos me parece que del alcalde de Quito, en torno a la posible posibilidad de eliminar estas normas técnicas, hay que dar un salto más allá, debemos legislar con responsabilidad por la sostenibilidad del entorno en el que vivimos y por el bien y el futuro de las nuevas generaciones. Gracias. La intervención de la asambleísta Marcela Guiñaga, quien ha pedido que el debate